Buenos días, mi nombre es Derwin Alexander Reyes Álvarez, tengo 20 años de edad, soy venezolano, San Juan de los Morros, el estado de Huarico. Me dijeron que contaran mi historia en frente de las cámaras, la cual la voy a contar. Yo hace dos meses llegué a Carauca. Llegando a Carauca, de tanto trabajo por el sudor de mi frente, compré mercancía. Gasté casi dos millones en mercancía. Y apenas llegué a Carauca, a mí me quitaron todo. Me quitaron mi mercancía, me quitaron la ropa, me quitaron zapatos, me quitaron todo. Pero sigo adelante, sigo adelante porque a pesar de todas las cosas que me han pasado aquí en Carauca, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las personas que me han trancado la puerta en la cara. A pesar de todo eso, sigo adelante porque me declaro un guerrero. Me declaro un guerrero. Y hay algo que dice la palabra, que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, en mi control me recogerán. Y yo creo siempre esa palabra. Y cuando mi mamá, estando en Bogotá, me dijo que no podía hacer nada por mí. Todo ese día se me derrumbó. Todo ese día sentí la espalda que todo el mundo me dio la espalda. Era mi mamá, la que me dio la vida. Y me dice que no podía hacer nada por mí. Estaba peor, oíste. Estaba peor porque en ese entonces no tenía ropa. Estaba sucio. Horrible. No me había ni siquiera afeitado, nada. Andaba asqueroso. Y a mi mamá le mandaron un video. Una señora que era colombiana, como yo estaba, con mi brazo enyesado. Y mi mamá no me respondió, nunca me respondió el teléfono. Mi papá también está en Bogotá. Y cuando lo llamé me dijo que él no podía hacer nada porque él tenía otra familia. Él tenía otra familia. Y que no podía hacer nada por mí. Desde entonces, bueno, me tocó, como yo digo, guerrilla solo. Guerrilla solo porque, para la ayuda de Dios, he vivido muchas cosas y he vivido muchas cosas en mi vida, que si me pongo a contacto, no vamos a terminar, joven. Yo soy una persona que... que... me gusta como quien dice trabajar. Y por parte de mi brazo, que cuando me robaron, me dieron con un bate en mi brazo. Se me ha hecho, mano, difícil, difícil, difícil trabajar. Difícil trabajar. Y te he llorado, mano. Te he llorado porque por más que sea, mi brazo es mi brazo. Y yo te digo, yo te prefiero trabajar que pedir. Porque no me gusta que me humillen. Yo te prefiero trabajar, yo te prefiero trabajar, así sea, limpiando, para que me regalen un plato de comida. Pero me toca pedir. Me toca pedir. Y Dios bendice el de ahora alegre, como dice la palabra. Dios bendice el de ahora alegre. Hay gente que da porque siente. Hay gente que simplemente no da. La gente que más da, son los que no tienen plata. Y la gente que no da nada, tú los ves en tremendas camionetas, mano. Mira, yo una vez fui para una iglesia. Aquí en Arauca. Yo una vez fui para una iglesia donde me habían dicho, anda que ahí te van a ayudar, ahí te van a tender la mano. Cuando yo llegué a esa iglesia, me senté nada más así por fuera. Había terminado todo y me pasaron dos pastores por el lado. Yo fui cristiano. Y no me arrepiento. Y nunca me arrepentí porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero yo digo que el que sea cristiano humano, debe tener el amor de Dios en su vida y en su corazón. Y aunque sea para pasar a una persona que está necesitada de la palabra de Dios, aunque sea un Dios te bendiga, le cae bien a esa persona, mano. Aunque sea Dios te bendiga. Hijo Cristo, te amo. Que esos pastores a mí no me dijeron nada. Y a pesar que me le puso a llorar ahí enfrente de ellos. No le lloré ni por necesidad. No le lloré ni por nada. Le lloré porque me dio lástima. Me dio lástima, hermano, que siendo personas con el amor de Dios, siendo personas con Dios en su corazón, le den espalda a un venezolano que te necesita, aunque sea de una palabra, hermano, no de plata. Porque como a mí me han dicho varios, la plata no es nada. La plata tú la agarras. Es bononiza. Como si nada, tú la agarras y por la misma la agarras. La plata es como algo para ayudarte a que comas. Pero tú no te vas a llevar plata cuando te vayas. Así que, no sé, pero la reflexión que yo veo en mi vida y aquí en Arauca, sigamos adelante. Todos los venezolanos. Porque sabemos que la cosa está difícil. Sabemos que nada es fácil. Pero como yo he guerriado, como yo he guerriado, porque he guerriado, dice la Biblia que fuerza te hice valiente. Y yo me declaro un valiente de Dios. Yo me declaro un valiente de Dios, mano. Yo me declaro un valiente de Dios. Y esto, esto para mí no es una barrera. Esto para mí no es una barrera. Esto para mí es una meta. Esto para mí es una meta que tengo que superar. Una meta que me propongo y digo, tengo mi brazo malo. Bueno, concentrarme y cumplir, curarme en mi brazo. Una meta. Una meta en mi vida de surgir, de seguir adelante, de demostrar a todo el mundo, de demostrar a mi familia.